Y vamos con, a ver, la pregunta que estamos haciendo es Bárbara Torres se larga hoy de la casa de los famosos, como dicen en la familia peluche Que se largue, que se vaya, que se largue, se va o no Ah, es la pregunta de hoy, van a nominarla o no Claro que sí la van a nominar, dice el 93% hoy saldrá nominada Bárbara Torres 1300 votos, bueno y el 7% dice que no Oye, es un absoluto sí Absoluto sí Entonces el público que cree que hoy la van a nominar, hoy es gala de nominación Que va a ser más tarde, ay como si no fuera tan noche Ah, porque hay partido, claro Ay, pero no manchen Pues a qué hora Pues de por sí, anda uno desvelándose A la hora que se haga el partido ¿A qué hora? Sí O sea, creo que terminan a las 10 y media por ahí El partido Sí Y generalmente empieza la gala a las 10 A las 10 Ay, media hora Ah, sí, pero aumentale pues hasta que a la, casi una de la mañana vamos a estar ahí pegados Ay Ni modo Total de que este, la casa de los famosos hoy pues va lo de la nominación Oye, que Marifer Centeno, la grafóloga y que analiza todo Este, que dice que la salud mental de Bárbara le preocupa y yo Ay, que novedad No, de veras Oye, con el GUSCRI salió una persona que hace, que trabaja en estas cosas de la, del Criminalista, grafólogo Criminalista Sí Y dice que lo de eso de la grafología es un fraude que no sirve de nada No está comprobado científicamente No más que al, como que a la Guardia Nacional le ha dado mucho por usarlos Ajá En este sexenio Y por eso se han vuelto tan, pues, cotizados Sí, dicen que no está comprobado Pero que no está comprobado Científicamente Científicamente Ajá Que si la A la haces más arriba es que eres aspiracional y no sé Ajá Que no Eso es lo que dice un experto Sí Sí, porque aparte, a ver, hay una cosa muy importante Ajá Tú no te has fijado, todos siempre firmamos distinto ¿Nunca firmas igual? No Nunca, aunque te digan, replique como en su credencial Y entonces tú lo, y por más que lo quieras replicar Yo a veces tengo que, te lo juro que a veces tengo que ver la credencial para decir Ay, cómo es mi firma Exacto, por más que lo quieras replicar Ajá No lo puedes hacer Entonces, ¿qué significa eso? Que eres bipolar o que cada día es distinto Que cada día piensas diferente No, pues que la mano tiene un sentido del humor diferente Sí, está muy difícil Yo ya había leído eso, o sea, que es, que realmente Que no, no No, no tiene un valor legal ni nada O sea, ahora como que se puso medio de moda Bueno, pero entonces, pero ahora sí le atinó a Marifer Dice que sí, está transformada Ay, sí le atinó, pues todos nos vemos A ver, si la estás viendo llorar cada dos segundos en la casa ¿Cómo no vas a pensar que necesita ayuda? Oye, y ahora que está, yo no la he visto Yo no la he visto en las últimas diez horas, no lo he visto Ajá Y sigue llorando ahí arriba en la suite No Ya no No, no ha llorado Se relajó Ahora, ayer ya como que invitaron a Dalila Polanco Dalila Dalila Polanco Dijiste Dalilea Dalila Que estuvo en la, en la familia peluche con ella Y entonces le preguntaban Martina Oye Dalila, qué onda con Bárbara Es así igual de intensa Y dice, mira, sí no tiene puntos medios O sea, siempre es, o llora, o ríe Extremista Sí, como que no maneja Se va al extremo El punto medio no, no, no es para ella Y yo digo, eso era antes de la, de la menopausia Porque hace cuántos años no hacen la familia peluche Ajá Entonces ahí se está descubriendo que no tiene que ver con la menopausia Tiene que ver con su carácter Porque cuando ella hacía la familia La menopausia todavía no le llegaba No, pues hace como veinte años Entonces, entonces quiere decir que se ha agarrado de la menopausia para justificarse Y, y bueno, pues Dalila quería como de alguna manera como justificarla Buscarle el lado bueno Y empieza a decir, no, que, que es muy buena persona Que es muy altruista Que siempre te pide cooperación Así, ahora vamos a salvar a los perritos Ahora vamos a salvar a aquella señora Ahora vamos a salvar a aquel señor Y que siempre está ayudando a los demás Ajá Eso sí ya me lo habían dicho Es que nadie es completamente bueno ni completamente mal Ajá, pero eso no significa Que no sea una persona que no, que no sabe respetar a los demás ¿No? Porque, a ver, yo siento que a veces la gente se confunde Es como ayer, aquí en el programa Comentamos lo de la jefa ¿No? De que es así y así y así Que es una, o sea, es muy inventadilla Y todo lo que ya dijimos Y entonces, si no lo han visto, vean el programa de ayer Y entonces alguien me, me va y me pone en el, en el grupo No, pero es que ella tiene un currículo Yo nunca dije que era una huevona Yo nunca dije que era una floja Que no va a trabajar Ni que no tiene, no tiene currículum O sea, no nos confundamos En el caso de Bárbara Evidentemente, emocionalmente No se sabe manejar Pero nadie dijo Que va y mata gente O que no ayuda a nadie O que no ayuda a nadie No estaría en la casa Estaría en el botiquín O que no ayuda a las personas Entonces, pero mezclan las peras con las manzanas Por ejemplo, Bárbara Tú me decías hace rato que les está lavando la ropa a todos, ¿no? Eh Pues sí Lo que no es si Excelsa lo está haciendo Bárbara Yo no le lavaría O sea, lavarle los calzones a Sergio Mayer Como par Asco Para ¿Por qué le tengo que lavar los calzones a un tipo Tan nefastófales? Para empezar, ¿no? Y aunque fuera buena onda ¿Por qué le tienes que Es que Bárbara tiene sus objetivos en la casa? Ah, pero a ver O sea, son muy buenos para recibir la ropa limpia Pero son muy buenos también para atacarla A ver, se supone que la convivencia es un 360 O sea, vas a Pero también, Bárbara, ¿para qué aceptó ese papel? Es como Paul con la cocina, ¿no? Pues es que O como en mí Es que mira, por ejemplo Hay como tres o cuatro Emilio siempre está lavando los baños Sí, también Entonces, él sí se merece que le lave los calzones Ajá, que eso es un horror Es funcional El fin de semana le pasó algo espantoso Entonces, es horrible también lavar los baños Imagínate, si le pasó algo espantoso con los baños ¿Cómo estaría el calzón del que le dejó lo espantoso? ¡Ay, cállate, Jesús! Pues sí, pues ya estamos entrando en detalles escatológicos No digas esas cosas Por favor Ay, ay, ay A ver, de persinados Ve, 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 ve Le dice Atenea y nos manda dos dolarotes Entonces, qué bárbara se mete al confesionario cuatro horas diarias ¡Ay, Dios! Pues es como la chabelita No te acuerdas de la chabelita ¡Ay, padre! Entonces iba a decir ¡Ay, jefa! Ya no lo aguanto, jefa Ya siente ese señor Ayer ya se les andaban quemando los frijoles con eso de que ya no está Paul Stanley Y que, pues así como muy, muy cocineros no son Pues que de repente dice el apio Dice ¡Buena onda! Yo no sé nada de frijoles Pero algo está pasando en la estufa con los frijoles O sea, se están quemando Sí Y ahí viene Wendy al rescate Yo le daba el olor al rescate de los frijoles ¡Ay, mira! Ya le di en la torre el abaniquito ¡Jesús! No seas tan disperso Es que de veras Oye, pues ¿cómo ves? Y de que ya la comida es un desastre Es un desastre también por ese... Porque, pues, ya no está la organización de Paul Stanley Mira, Becky Santoyo nos mandó un superchat Pero eliminó el mensaje ¿Qué decía ese mensaje, mi Becky? ¿Qué decía? ¡Ay! Solo Dios sabe que nos escribiste Dios sabe que decía ese mensajito Solo Dios lo sabe Tú y Dios Atenea también dice A Sergio no se los lava ¿Qué? No se los lava Él no quiso ni poncho ¡Ah, ok! ¡Ah, bueno! Ok ¿Pero la ropa en general sí o nada más los calzones? Pero a los demás yo he visto que a los demás sí Oye, como dicen que Juan Gabriel quemaba sus calzones, ¿no? Ah, sí En los hoteles Qué curioso Y, por ejemplo, la Wendy un día estaba lavando los pantalones de este Jorge Y luego se puso a olerlos La Wendy y Jorge Ajá, se puso a olerlos ahí donde te platiqué A ver a qué olían ¿Y qué gesto hizo? Pues no Gesto como el del meme, ¿no? Así como de Oye, ¿y lo que castigaron o no a Sofía? A ver, para los que no estén enterados Resulta que Sofía, que fue la segunda expulsada, ¿no? La segunda eliminada de la casa Ella, yo siento que había llegado a un trato con la producción De que dejó que les regalara a sus compañeros Unas sudaderas con la marca La Raisa La Raisa Era una marca de ella, ¿no? Es una marca Yo pienso que ella, haber dicho, como intercambio, ¿no? Este, dando y dando Pajarito volando Y entonces, todavía cuando ella salió, la seguían usando Pero hace dos días, pues, dijo que el programa, pues, es de alguna manera víctima de fraude Porque Sergio Mayer pagó bots Pagó para que hubiera votos falsos para él Y entonces, pues, al parecer, pues, yo creo que la producción está enojados Porque ayer lo llamaron al confesionario y les dijeron que ya no pueden usar esa ropa Este Les pasaron báscula, a ver, echenlas para acá Ajá, ya no Ya lo pueden usar Están padres esas camisas Está bien padre Y Wendy, este, sí dijo, pues, que ya se peleó con la televisora, ¿o qué? A tocabos Sí, Wendy dijo eso El Apio era el que les estaba comunicando Ahí está el video en TikTok El Apio dijo, algo está pasando con las camisas Pues sí Ya, ya no los dejaron Ya no los dejaron Entonces, pero a ver Yo ayer no vi a Sofía tampoco en la gala Lo que sí vi es que regresó a su programa de imagen televisión El programa que hace con su marido Sí Y porque, pues, ese es un trabajo que tiene Y es más o menos por la misma hora Pero, pues, algunos dicen que ya la malmiraron dentro de la producción Por andar de bojona Pues tiene lógica Mira, Betty Santoyo, ya recuperamos el mensaje Dice, Bárbara hizo que Barbie se durmiera en el piso ¿Qué? ¿Cómo crees? Pues si fue la que la invitó ¿Cómo? Ella es la dueña del Ay, no Por esta semana Lo que nos faltaba ¿Y qué le dijo? ¿Cómo estuvo? ¿A poco? ¿Cómo hizo que se bajara al piso? ¡Qué mala! Oye, luego ayer invitaron Ah, yo no sé qué pasa en Endemol Yo, a ver Si hay alguien de Endemol que nos esté viendo Explíquenme, por favor Con palomitas, manzanas Lo que quieran explicarme ¿Cómo es posible que si Niurka lleva año y medio destruyendo la reputación de Endemol México Diciendo que siempre hay fraude Que meten mano negra Que son mañosos Fraudulentos Las siguen invitando Quiero que alguien me lo explique ¿Cómo permiten que Niurka ayer se siente en el programa? Se sienta y dice Yo no creo en las casualidades Y yo siento que hay trampa en las pruebas semanales para que gane el cielo Ahí, ahí sentada, lo dijo O sea, les está diciendo ahí a todos los que están alrededor Están haciendo fraude con mi niño, ¿no? Y con el equipo infierno No les están permitiendo ganar las pruebas Se los dijo ahí sentada con todas sus letras Y a mí lo que me parece muy extraño Y la verdad Yo sí creo que Mamá Neo tiene que cambiar esta cuestión Porque siempre siento que es una amenaza Mamá Neo, ¿tú crees que va a cambiar algo? Siento que es una amenaza Siempre dice Yo que soy santera Yo digo que eso es una amenaza Siempre que les lanza Pues sí, porque tienes que decir algo que... Porque les dice Yo que soy santera En las casualidades A mí me parece que es una amenaza directa a la producción Y a la gente que está alrededor Así lo siento yo No tendría por qué meter su religión Yo no veo que la gente diga Yo porque soy cristiano No creo en esto, ¿no? O yo porque soy católico No creo en eso No, o sea, creo que más bien lo hace Como diciendo Ahí les va, canijos Les voy a hacer algo ¿No crees? Sí, sí, sí Pero a ver Dentro de todo lo ofensiva que es Lanza como amenazas, ¿no? Ajá Y también lo hizo con Adela Micha También hizo A la amenaza Micha Y los den de mol ¡Dignidad! ¡Dignidad! Los barre cada dos segundos en su Instagram Tengan dignidad Ya no la inviten ¡Caramba!